Hola familia Spanglish y bienvenidos a otro video en nuestro canal Yo soy Anais y están viendo a hoy Spanglish Si todavía no se han suscribido, no se olviden de suscribirse Pum, pegándole a la cajita roja Para que sean parte y formen parte de la familia Spanglish Y la familia Spanglish siga creciendo Entonces hagan eso ahorita, presionenle Presionenle a la cajita para que formen parte de esta familia Entonces como dice el título El día de hoy les traigo un haul de la tienda del 99 Y son muchas cositas de navidad Estaba con ansiedad de ir a comprar cosas de navidad Y hoy se me hizo el día Voy a grabar este video antes que ponga las cositas en el árbol Y empiece a decorar Entonces hay que empezar con este haul Porque me encantan Las primeras cositas que compré fueron estas Decoraciones, yo creo que se dicen esferas Esferas, no sé Pero las compré y me costaron 5.99 Vienen 35 piezas Entonces yo creo que está a buen precio Y yo las agarré de este color Porque este es el color que voy a decorar Yo mi árbol Porque mi árbol es gris Entonces pienso que se va a ver super cute Con estos colores Y mi casa está decorada así como de estos colores Entonces va a ir super bonito Y me encanta este color Entonces sí, esto fue lo primero que compré Después compré Estas Tienen unas decoraciones super bonitas En la tienda de Lora Estaba volviendo loca comprando Pero dije Anaís, tienes que aguantar Porque vas a gastar tu much money Entonces como yo estoy pensando en decorar mi árbol Es como tonos diferentes de azules Y un poquito de blanco Entonces agarré estas dos florecitas Super cute Miren, me van a oír decir mucho super cute en este video Porque todo está cute Pero sí, miren qué bonitas Las tenían de diferentes colores Y yo agarré de este color Porque obvio voy a arreglar del color ese Entonces agarré dos de esas Después agarré Estas Más oscuritas Y me gustan porque tienen unas piedritas Están bien, bien bonitas Entonces agarré dos Quería agarrar más Pero como que se me hace que un dólar Se acumula muy rápido Uno piensa que un dólar Oh, es un dólar Pero poquito a poquito se acumula Y se hace mucho Entonces solo agarré dos Y así voy viendo si me falta Y voy comprando de otras cosas Otras cosas que compré Ya empecé a comprar cositas Para meterle en las bolsitas a las niñas Y encontré estos que son squishy colors Pero son como de tela Y Dije que estaban Se me llaman super cute En las tiendas Estos valen como a 10 dólares En la Target Y aquí solo me costaron 1.99 Entonces compré este de un gatito Compré este que me encantó Este fue mi favorito Es un slot Super cute Después compré Este que es una whale Con un unicornio No sé Tiene un nombre Pero yo no me lo sé Y compré un unicornio Como les digo Están a 1.99 Y estos están perfectos Para meterlos en las bolsitas navideñas Ok Sigamos con lo de navidad Después compré Dos de estas Que se me hicieron super cute Bien bonitas A mi me gustan mucho Las cosas de colores Las cosas llamativas Entonces esto me fascina a mi Entonces compré dos de estas Parece como Mermaid Scales Entonces se me hicieron bonitas Compré dos Después encontré dos de estos Lo único que quisiera Que estas cosas no tuvieran Tanta Tanto glitter Porque esto Tira mucho glitter Pero compré dos casitas de estas Miren Que bonitas Se me hicieron Miren Super cute Compré dos Todo lo compré De a dos Me gusta comprar De a dos Están bien bonitas Entonces compré dos De esas Y todo esto Estaba a 1.99 Dos de estas Que están También bien bonitas Y las cosas Y las cosas ahorita Ya están saliendo Más como que a buena calidad En la tienda del 99 Miren Esto bien Lo pueden encontrar Como en la Kmart En la Burlington En la Target Y cuesta más Que un dólar So Super cute I love it Después Este si lo compré Solo de a uno Porque solo encontré uno Y se lo compré Más a la barba Porque a él le gustan Los peacocks Entonces compré este Estaba bien bonito Este Miren I love it Y después compré Estos Vienen de Dos En uno Dos por un dólar Y miren Compré unos más claritos Y unos más oscuritos Todo va con el Como quiero decorar mi árbol Oh Después compré Estas cositas Para colgar Las Las esferas Compré eso Después ya Estas cosas Ya no son navideñas Compré papel aluminio Porque ahorita Ya viene Thanksgiving Entonces Agarré de este Agarré del más grande Compré Parchment paper Porque a mí A las niñas Siempre nos gusta Estar haciendo Como galletas O cosas en el horno Después compré Otro de este Más Chiquito Más Aluminum foil Papel de aluminio Más chiquito En la escuela De mi niña Se están Pidiendo cosas Porque mañana Van a hacer Actividades Entonces Estaban pidiendo Los jelly beans Entonces compré Jelly beans Compré una ketchup Porque nosotros Comemos mucha ketchup Una syrup Miel Para los pancakes Y compré 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 dos de estas Las tenían ahí En el dólar Y dije ¿Por qué no las voy a comprar? Se las voy a comprar Son dos de estas Para el gravy Para el día de Thanksgiving Compré dos Compré el de este Para el turkey Porque me va a tocar A mí hacer el turkey Este año Entonces Compré uno de estos Después compré Para la escuela De la Niña Me están pidiendo También cosas Y compré Estos pumpkin Purees Compré tres de estos Y lo último Lo último Que compré Fueron estas lucecitas Que son de batería Y las compré Porque estoy pensando En hacerles Unos DIY Para navidad Entonces Compré dos Para tenerlas ahí No sé si las voy a ocupar Para eso O para decorar O cualquier cosa Pero las vi Eran las únicas Que vi que eran Blancas Entonces las agarré Compré dos de estos Eso fue todo Lo que compré En este trip Del 99 cents Si les gusta Este video No se olviden De darle like No se olviden Suscribirse Para que se formen Parte de la familia Spanglish Y no se olviden De compartir Darle like Y toda esa onda Que Diosito Me los bendiga Me los guarde Y nos miramos Para el próximo video En este canal Bendiciones